Compañeras, compañeros, un Xerox más aquí, un solidarizado, con Carlos y Seracín, compañeros de otros aliados, por defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, por defendernos a todas, la salva de transporte de 2008, pero no nos pensamos, aquí estamos, un Xerox más, Fernando, Carlos, Seracín, ¡Ningún cosa! ¡Carlos, Seracín! Compañeras, compañeras, secretaria comarcal de Comisión Sorreiras, Amelia Vila. Como decía, un Xerox más, como decía compañera Raquel, aquí en solidaridad, con Carlos y Seracín, y mirade, siendo escéptica, puede que estemos mirando al uso final del túnel, porque hay alguna novedad, evidentemente esa novedad no es que tuviéramos una asuntanza con subdelegada de gobierno, porque esa ativemos con anterioridades con otras, y da qué verdad es que hay un cambio de actitud en esta nueva subdelegada, pero sí que puede haber un cambio, porque saber es que está engadido, los orzamentos será y do Estado a derogación do artigo 3.15.3, que se le aplicó a Carlos y a Seracín para su condena. Si esos orzamentos salen aprobados, Carlos y Seracín de una vez quitarán esa espada de damofles que teñen enriba de su cabeza. Pero es cierto, hay que aprobar esos orzamentos. Por eso decía que puede ser que estemos mirando a luz al final del túnel, pero también hay que ser prudentes y precavidos en esta cuestión. A esperanza, como decíamos último, que se perde. A solidaridad decir que no la vamos a perder nunca, porque seguiremos estando aquí cada sobre, hasta que teñamos ese indulto y esos orzamentos son aprobados. Unas fundanzas también con los ministerios afectados últimamente, tanto de justicia como de interior, para apretar de una vez y apurar de paso y con este gobierno que ASA es indulto para Carlos y para Seracín. Esperemos que este Nadal que está abelto a la esquina sea un Nadal en condiciones para Carlos y para Seracín, que se paga justicia de una vez por todas. Porque a folga no es delito. Porque os trabajadores y as trabajadoras deste país tenemos derecho a defender los nuestros intereses y los nuestros derechos. ¡Carlos, Seracín, idulto ya! 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 ¡Carlos Serafín! Estaremos pendientes que aquí seguiremos apoyando a Carlos Serafín, que podemos ser cada uno de nosotros. Y ahora empieza la concentración de la red de mujeres contra los malos tratos. Invitaron a estar con nosotros porque la violencia de género también es importante, un problema fundamental.